¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video, en el de hoy les voy a enseñar a descargar Senran Kagura Speech Flash para nuestra PC, con el update 1.07 y los DLCs del juego, bueno pues ya los DLCs, trae varios DLCs la verdad no me acuerdo de sus nombres ahora mismo, igual en la descripción tenéis los nombres de los DLCs que trae así que pues para ver que les trae en la descripción y ahí tenéis los DLCs, bueno listo esto comencemos Bueno chicos lo primero que vamos a hacer sería descargarnos este archivo torrent que estará en la descripción, lo abrimos con nuestro programa de torrent no, pues bueno, en la descripción tenéis el update, el update que sería el update que yo use, pues ya ahí tenéis los dos, descargan el que más les guste y bueno aquí una vez lo hagamos descargado, vamos a la carpeta de la descarga, bueno aquí como pueden ver tenemos el update y los DLCs y el juego, no, este aquí el juego lo montamos, si tienen Windows y simplemente lo abren con el Explorer y se monta, no, si no bueno, entonces bueno, aquí ya vamos aquí, abrimos el archivo setup y bueno aquí desmarcamos esta casilla, aquí seleccionamos donde lo queremos instalar, una vez seleccionamos donde tenemos ok la install, ya no instalar porque ya lo tengo aquí vamos a esta carpeta y copiamos su contenido, nos vamos a donde instalamos el juego, no? y bueno aquí pegamos esos archivos y damos repetir en placer todo, bueno así sería ya lo del juego, no? ahora vamos con el update y nos vamos a la carpeta de descarga, nos vamos aquí en esta carpeta y aquí abrimos ese archivo setup se da, bueno esto ya si tiene gusto utilizar estos dan para ejecutar igual de todas formas, eso siempre lo trata como un virus, no, con eso no tengan, no hay ningún problema bueno aquí se nos abre, este empieza a cargar bueno aquí dan si esto siempre sale, no se preocupen dan si, y bueno aquí seleccionan donde instalaron el juego, pues se van a la carpeta donde instalaron la marca y dan ok, y luego al install, bueno ya lo tengo instalado, así que ya no lo instalo, y bueno nos vamos a la carpeta en donde estaba el update y nos vamos a la carpeta y copiamos su contenido y nos vamos donde instalamos el juego y crackeamos el juego nuevamente y con esto gente el juego ya estaría actualizado y tendría los DLCs mencionados en la descripción, bueno gente hasta aquí los veo con aquí en play y chao chao chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!